El gobernador Rafael Moreno Valle pidió la participación activa de la sociedad y entregarse en su trabajo no sólo para tener mejores ingresos económicos, sino para lograr un estado más competitivo. Esto al inaugurar obras por 8.9 millones de pesos en el municipio de Lleguatepec. También ratificar mi compromiso de trabajo. Yo estoy convencido de que podemos hacer muchas cosas si trabajamos juntos, si trabajamos coordinados con el ayuntamiento, con el gobierno de la república, pero también con la participación de la gente. Inauguró el Centro Recreativo de Integración Familiar para Beneficio de 4.300 Habitantes de San Miguel Sosutla y que permitirá fomentar el deporte entre los jóvenes para reconstruir el tejido social y combatir la delincuencia desde la raíz. El día de hoy venimos a entregarles este Centro Recreativo de Integración Familiar que tiene como propósito que los jóvenes puedan hacer deporte, que podamos fomentar no sólo el deporte, sino el fortalecimiento del tejido social. Y para fortalecer la salud en el estado, inició la rehabilitación del Centro de Salud en Sosutla y entregó una ambulancia, para garantizar que la salud del sector público sea tan efectiva como el sector privado. Quiere pagar su cuota de paisanaje con la Junta Auxiliar de San Gabriel, Tetzoyocan, por lo cual quiero anunciarles que vamos a construir ahí un centro de salud de servicios ampliados, con una inversión de 25 millones de pesos. Porque es precisamente la salud un tema que a todos nos preocupa, por eso la importancia de estas acciones, pues se logra obtener la tranquilidad de nuestras familias en este tema. De igual forma, nuestro gobernador realizará la inauguración de las instalaciones del Centro Recreativo de Integración Familiar. El mandatario recalcó que todos los recursos son insuficientes por ese motivo, las autoridades deben trabajar de manera coordinada. Es el caso de las acciones de fortalecimiento al campo poblano, donde entregó 24 mototractores, para que puedan producir a un menor costo y obtener más productos y más ganancias. Nos interesa que el campo en Puebla vaya creciendo, con los grandes productores, pero no dejando fuera a los más pequeños, a los que normalmente se quedaban marginados, porque queremos que produzcan más, queremos que entren en los esquemas de agricultura por contrato. Cabe mencionar que en el municipio de Llegualtepec se abrió un pozo que permita al municipio tener el vital líquido. Con imágenes de Vicente Velásquez, informó para Puebla Noticias, Daniel Caro.